saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más sobre uno de mis artículos de colección y ahora este es un vídeo review muy especial para mí porque porque resulta que la semana pasada el lunes de la semana pasada el 18 de abril estuve de cumpleaños y es por eso que por mi cumpleaños número 23 quiero hacer este vídeo review y esta vez en esta ocasión les traigo este modelo ferrari que era de la colección de lego de lego de chel que que ya terminó hace como 12 meses si no me equivoco que era de la colección de chel sobre autos de la marca ferrari con lego y ahora en esta ocasión será para el ferrari f12 berlineta versión lego chelvi power y bueno que les puedo decir sobre este hermoso auto bueno tal cual les dije este auto deportivo es un ferrari f12 berlineta yo ya le anuncié que era de la colección de chel de lego de chel que era de que consistía en autos que era otra que consistían en autos en autos de la marca ferrari con lego y como sabemos en todo el mundo ferrari siempre ha preferido la marca chel bueno aquí podemos verlo como pueden ver de color rojo color rojo totalmente aunque también vemos que las ventanas por ejemplo son de color son de color negro la ventana trasera donde se simula el motor la ventana de el parabrisas frontal y lo sé y las ventanas laterales también son de color negro podemos ver además que tiene su radiador que no era con sticker y podemos ver sus luces delantera que tampoco eran con sticker y además también decirles que la océ las ventanas tampoco eran con sticker las ventanas del de esta parte la ventana hace la frontal la del motor y la del y las laterales podemos ver que tiene la punta del capó está coronada con el famoso logo del cabalino rampante ferrari podemos ver un toma de aire esto se supone este capó se supone que se une también es un sticker este detalle acá de la puerta de la puerta de las puertas laterales también son con sticker podemos ver que tiene una la placa matrícula también la placa matrícula o placa patente como quieran llamarle también tiene también tiene también es con sticker dice s&m 05 ve también podemos ver sus luces de color rojo que son obviamente piezas transparentes el ego su tubo escape también son con sticker y esto no sé qué será creo que una especie de radiador esto que tiene que también es con sticker muy muy bonito y además vamos a vamos a ver que este modelo obviamente tiene movimiento a fricción vamos a repetirlo y ahora vamos a hacer un comparativo aquí lo tenemos junto con mi f12 berlineta en versión hot wheels podemos ver que son casi del mismo largo aunque de masas diferentes por ejemplo este más alto y este más bajo y solamente por por hasta aquí le llega podemos ver que hasta aquí le llega el largo a este a su a este otro auto pequeño y ahora otros comparativos ahora un comparativo doble junto con mi 502 502 502 ese amarillo y con mi fórmula 1 efe 138 como ver que son exactamente de la misma longitud de largo y también obviamente de ancho son exactamente iguales de largo y de ancho bueno no sé si podría recomendar este modelo porque como yo ya les dije la colección está de lego con del lego ferrari con chel ya había terminado terminó como en febrero enero por ahí se supone que terminó pero pero traten de buscar buscar estos mismos modelos si alguien quiere uno en el persa bio bio tal vez tal vez estén en el persa bio bio bueno no sé yo no lo he visto la verdad pero si quieren pueden buscarlo ahí así que aunque la promoción está acabada 100 por ciento recomendable este modelo y todo lo de la promoción y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo recuerden de por favor de comentar de pinchar y me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo nos vemos en otro en otra ocasión soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao